Póneme una gaita Póneme esta gaita pero que no sea por obligación Quiero que te nazca del corazón Que se te haga un nudo en tu garganta Yo voy a ponerle mi corazón Con amor profundo mi inspiración Le pondré mi pecho en la grabación Lo que él me enseñará Yo voy a ponerle mi corazón Con amor profundo mi inspiración Le pondré mi alma en cada actuación Lo que él me enseñará No te confundas, no te equivoques Que es VHG Si papi, este es tu legado Hoy se unen los lazos De tu VHG junto a este legado De tu alma azuliana me has impregnado Por eso continuaré tus pasos Hoy se unen los lazos De tu VHG junto a este legado De tu alma azuliana me has impregnado Por eso continuaré tus pasos Yo voy a ponerle mi corazón Con amor profundo mi inspiración Le pondré mi pecho en la grabación Lo que él me enseñará Yo voy a ponerle mi corazón Con amor profundo mi inspiración Le pondré mi alma en cada colón Lo que él me enseñará Quiero ser el reflejo De lo que fue papi para el zuleano Buen eterno amigo, padre y hermano Dios cuanta falta Así es mi viejo Quiero ser el reflejo De lo que fue papi para el zuleano Buen eterno amigo, padre y hermano Dios cuanta falta Así es mi viejo Yo voy a ponerle mi corazón Con amor profundo mi inspiración Le pondré mi pecho en la grabación Lo que él me enseñará Yo voy a ponerle mi corazón Con amor profundo mi inspiración Le pondré mi alma en cada colón Lo que él me enseñará Cantémosla como él la cantaba Cantémosla como él la gozaba Que improvisaba en cada gaitón Decía mi padre Cantémosla como él la cantaba Cantémosla como él la gozaba Cantémosla como él la cantaba Gossémosla como él la gozaba Lo que él me enseñará Que improvisaba en cada gaitón Cantémosla como él la cantaba Gossémosla como él la gozaba Gossémosla como él la gozaba Con tantoаетnes en cada actuación 하지me ¡Gracias!